¿Sabes lo que es un eclipse Selenium? Dame un minuto y te explico. No es un término muy utilizado en astronomía, pero es algo que a muchos les llama la atención porque es un eclipse lunar en el cual se ven sobre el horizonte el Sol y la Luna a la vez. Lo cual parece que no tiene sentido en el sistema de la Tierra esférica y el sistema heliocéntrico. Pero hay un pequeño detalle para explicar. Primero, este tipo de eclipses dura muy poco tiempo, dura unos minutitos. ¿Y por qué es eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando el Sol y la Luna están casi sobre el horizonte. ¿Cuándo aplica algo que se llama refracción? La refracción así que se ve un poquito más allá. Fíjense en esta simulación del Stellarium donde se le puede poner y sacar la atmósfera. Fíjense cómo baja la imagen cuando le saco la atmósfera. ¿Por qué? Porque justamente es la posición real. La refracción lo que hace es levantar un poco la imagen. Entonces se puede dar la circunstancia que durante algunos minutos se vea el Sol y la Luna sobre el horizonte. Es un efecto óptico. Nada tiene que ver con las tonterías que dicen alrededor de esto. Inclusive, fíjense, esta fotografía donde le dibujo acá la sombra de la Tierra y van a ver que es algo normal, pero siempre se da sobre el horizonte. Se da sobre el horizonte por estas circunstancias sin otra opción. Además, les comento algo. Fíjense qué interesante los toroplanistas que te dicen que hay una tercera, cuarta, quinta luna, una nube oscura, un montón de cosas. Es casualidad, ¿no? Que cuando hay luna llena se puede dar un eclipse. Cuando hay luna nueva se puede dar un eclipse. No en otros momentos. ¿No será que es la luna y el Sol nada más? Que cuando hay luna llena se puede dar un eclipse.